Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más, no es más feliz quien tiene que quedar. Otros ya estarán preparándose para ir a hacerse una siestita, pero a través de ahí en la cama nos podés ver tranquilamente a través de la pantalla o a través de la www.trutv.com.ar. En este día totalmente primaveral, para todos los que les gusta la primavera-verano, agárrense porque se nos viene una primavera-verano con temperaturas muy elevadas y poca lluvia. Así nos informan nuestros meteorólogos, así que para los que les gusta van a andar muy pero muy bien con toda la temporada que se viene. Bueno, hoy en este día lunes 16 que tenemos ya una temperatura de casi 30 grados a esta hora. Ya tempranito a la mañana ya teníamos una temperatura muy elevada, así que bueno, a disfrutar, a disfrutar. Viste que hasta el aroma ha cambiado, viste, llega la primavera y hasta el aroma cambia. Bueno, dicho todo esto, como siempre agradecer al canal, a Edu que lo tenemos aquí en cámara, a mi querido Francisquito que está en control, rodeado de chicos porque hoy hemos tenido la visita de los chicos. La verdad que es hermoso que los chicos vengan a conocer el canal, a aprender de lo que se trata, porque ellos son el futuro. Así que está Francisco rodeado de chicos de la escuela allí en controles. Voy a los agradecimientos y lo primero que me halagaron hoy fueron las zapas. Mirá lo que son estas zapas de vaquiria, chicas. Mirá lo que son, miren, todas con strass de cuero, súper cómodas. No sé si estas no quedan en los pisitos de Cali en esta oportunidad, son hermosas. Estas las encontrás en Valkyria Zapatería en San Martín 863. Entonces, llegate, y también seguí a través del Instagram, Valkyria Zapatería, que ahí Martita sube todo, todo lo nuevo de esta primavera y verano que se viene mucho color, chicas, mucho color. Cualquier duda que tengas la podés contactar al 3472-6120-89. Y vamos para arriba y miren qué shin que tengo, súper cómodo, canchero. Tengo un outfit re cómodo hoy, la verdad que estoy optando por estos outfits lindos, cómodos. Gin, elastizado para nosotras, las rellenitas, las gorditas y mira todo el color arriba. Esta remera me encanta. Estas, viste, estas telas nuevas que salieron, la verdad que son re lindas, re cómodas y frescas. Alma gitana, indumentaria y accesorios. Llegate a Santiago del Estero 274, variedad de entalles. Andá fijándote en las historias, en las historias del Facebook, las historias del Instagram, que ahí Lucy sube todo, todo lo que le va llegando y le mandamos un beso que está ahí disfrutando de su maternidad. Y nos vamos a María, porque estuve en María hace un par de días, indumentaria, donde le está llegando todo lo nuevo, chicas. No, no, unas prendas preciosas, deportivas, las mallas. Todo, todo, todo en María, indumentaria, llegate a San Martín, 887. Peinada y maquillada por mi querido amigo Huguito Yáñez. Así que gracias, gracias a todos. Dicho todo esto, y ya lo tengo acá. Y sí, por las radios, por los canales de televisión. No podía no pasar por Cognitate con la Cari. Lo tenemos aquí ya al director del Coro Polifónico Municipal, el señor Lucas Murúa. Nos vamos a la pausa y al regreso lo vamos a tener ya sentadito aquí, porque se viene todo, todo, todo este fin de año con todo el coro. Ya regresamos. Dale un impulso a tu estilo con María Indumentaria. Descubre nuestra colección de mallas deportivas, mallas de niños, niñas y accesorios, que te harán destacar en cualquier actividad. Desde sesiones de entrenamiento hasta días de playa. Encontra la combinación perfecta para lucir cómoda y a la moda. Visita nuestra tienda hoy mismo y deja que tu estilo hable por ti con María Indumentaria. Mallas de natación para niños y niñas. Los encontrás en San Martín, 887. O en redes, en el Instagram. Marea, MSJZ. Descubre el Oasis de Sabores en Barco Medor Oasis. En la esquina de Alvear y Tucumán. Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te esperamos con la mejor atención y una amplia variedad de opciones para satisfacer tus antojos en cualquier momento del día. Disfruta de nuestro exquisito desayuno, sabroso menú del día, deliciosas meriendas y cenas irresistibles. Pedidos al 3472-6271-51. Ven y déjate consentir en Barco Medor Oasis. Tu destino gastronómico de confianza. El gobernador Martín Yallora anunció la puesta en marcha de una nueva línea de préstamos de un millón de pesos sin intereses del Banco de la Gente destinada a potenciar emprendimientos. También se duplicará el monto de la línea de créditos destinados a la compra de herramientas, materiales o maquinarias y a la de libre disponibilidad. ¿Y saben qué les pido? Que se lo cuenten a sus vecinos. Que se lo cuenten a los que no lo hicieron. Para que sepan que es un trámite por celular. Porque nosotros le vamos a meter más fondeo. Vamos a hacer que este programa en este momento tan difícil no pare, crezca. Las inscripciones ya se encuentran abiertas ingresando al sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Créditos, créditos, créditos Todos te ofrecen pero la Marcos Juárez y la local te lo dan rápido y barato ¡Ah! Y todos los días con la tasa más baja Tarjeta Marcos Juárez y local El crédito barato ¡Asegurado! Somos Shimmer Capelli Cambiamos de local y nos renovamos para ofrecerte el mejor servicio de peluquería Manicuría Cosmetología y maquillaje Vení a Alem 369 y disfrutá de una experiencia única Con productos para profesionales y el público en general Trabajamos con marcas líderes como Hidrael Dapop Opi Fidelité Framesí Depimiel y más En Shimmer Capelli no solo te cuidamos sino que también te capacitamos para que realces tu belleza y la de tus clientes de la mejor manera Seguinos en redes sociales Instagram Shimmer punto Capelli En Facebook Shimmer Capelli Contactanos al 3472 629636 Shimmer Capelli Te esperamos en nuestra nueva dirección Alem 369 Para que vivas la magia de sentirte bien Ahora en Marcos Juárez Quinta El Nene Salón de eventos El mejor lugar para celebrar tus cumpleaños casamientos y más Amplias instalaciones Atención personalizada Contactanos y hacé tu reserva por Whatsapp al 3472 546 975 Quinta El Nene Desde ahora Tu lugar para festejar Soberería Nacional Este 829 Marcos Juárez Inquieta Indumentaria Explora tu estilo Con la ropa que refleja tu actitud Moda única Para mentes inquietas Descubre todo lo nuevo De esa temporada Nos encontrás En Tucumán 146 De Marcos Juárez Seguinos en Instagram Como Arroba Guión Bajo Indumentaria Y en Facebook Como Arroba Inquieta Indumentaria Cada mañana En Corpac Abrimos nuestras puertas Con el objetivo De brindarte productos De calidad A precio justo Ofreciendo la mejor atención Porque nacimos acá Al igual que vos Y que tus hijos Queremos compartir nuestros sueños Para que día a día Sigamos creciendo juntos Corpac El mayorista de Marcos Juárez Quiropraxia Quiropraxia es una ventana De la salud Elegí tener una buena calidad De vida Sin enfermedades Ni dolores Una columna alineada Potencia tu sistema Inmunológico Y estimula el poder De autocuración Minimizando la posibilidad De enfermarte Y sentir dolores Mario Tartuzzi Quiropraxia Ya llega la Maratón 137 aniversario Ciudad de Marcos Juárez Domingo 20 de octubre 8.30 horas En Parque Lago Enri de la Rosa Distancias 5, 10 y 21 kilómetros Inscripciones en www.timecontrolonline.com.ar Para conocer más detalles Ingresa al Instagram Arroba maratón.msjz Maratón Ciudad de Marcos Juárez Organiza Municipalidad de Marcos Juárez Aquí estamos Aquí estamos Aquí aparecimos Bueno, acá estamos Lo tenemos al señor Lucas Murúa Músico Y director del Coro Polifónico Municipal De la ciudad de Marcos Juárez La verdad que siempre es un gusto Bienvenido Y gracias por haber aceptado la invitación Siempre es un gusto tenerte Sabemos que anduviste ya por otros medios Está bárbaro Como siempre decimos Todo lo que se hace en la ciudad de Marcos Juárez Hay que difundirlo Hay gente que no se anima a ir a los medios ¿Viste? Pero bueno, ese no es tu problema No es mi caso Pero está bien Pero está bien que lo hagas Yo siempre te lo Creo que te lo he dicho Está bueno poder difundirlo Que la gente No solamente de la ciudad de Marcos Juárez No nos olvidemos que nosotros salimos 26 localidades Que el resto del departamento Sepa los buenos eventos Que se hacen en la ciudad ¿Viste? No, seguro Seguro que sí Así que bueno Me he encantado siempre De la visita Y siempre cada vez que me convocás Para la radio también Así que para mí es un gusto poder estar Claro que sí Bueno Yo creo que nos cuentes un poco Porque yo creo que sí En el año 90 y pico creo Que fue la primera puesta en escena de décadas Que creo que eso fue una producción tuya ¿Arrancaste vos con alguien más? Contanos un poco No, no La producción de décadas básicamente arranca con la gente de Torres Con Lardone Que fue uno de los promotores de la idea de tomar De llevar la música del 70 del 80 Traerla nuevamente A un público que prácticamente no tiene digamos nada Claro En el sentido de que bueno Algún atractivo para que gente de entre los 40, 30, 50, 60 De edad pueda asistir a un espectáculo Entonces bueno Sí, sí En su momento se creía que bueno Se podía hacer algo así Y se creó un proyecto básicamente Con músicos de diferentes bandas Y cantantes de diferentes bandas Para hacer un evento puntual Claro Y esa fue la primera iniciativa Que fue muy buena Esto fue en el 2009 Ah, 2009 2009 2008, 2009 Y bueno Tuvimos una gran repercusión en su momento Se hizo una más ese año Después se siguió el siguiente año De la misma manera con la misma gente Y después bueno Cosas de la vida Quedamos con Luchi Gutiérrez en su momento Ah, con Luchi Trabajando juntos para eso Y con la misma intención La misma forma de trabajo Pero llevándolo ya un poco más A la sociedad italiana Porque en su momento se hacía en el español Claro, claro Por eso te digo Yo recuerdo cuando comenzó acá en el español Después, claro Porque después viste Toda la situación del español Que después se cierra Claro Entonces de ahí pasa la sociedad italiana Que recuerdo una vez Yo no sé si estaba dentro de lo que era décadas Pero me acuerdo una vez que vino Jorge Toro Que veo a hacerle un homenaje a Nino Bravo Claro, fue una de las últimas cosas que hicimos en conjunto con Luchi Gutiérrez Claro Que fue justamente el tributo a Nino Bravo Sí Porque, bueno, Jorge estuvo, grabó Claro, él grabó, sí, sí Él grabó creo que en México me parece Sí Un material que justamente tenía que ver con todo un recopilado de música de Nino Bravo Y, bueno, fue elegido dentro de muchos cantantes Su voz para representar ese tributo, básicamente Entonces, bueno, obviamente para él fue un honor poder hacer algo que a él le fascinaba Porque era su ídolo Nino Bravo Y si bien lo presentaron en Córdoba Después como quedó ahí Entonces cuando nosotros teníamos una intención de hacer algo diferente dentro de esta O que veníamos produciendo Dijimos, ¿por qué no hacemos el espectáculo de Nino Bravo? Lo traemos a Marco Juárez con músicos de acá Entonces, aprovechando toda la infraestructura que teníamos armada en su momento para todo eso Y entonces fue de ahí que se convoca el coro polifónico en su momento Para ser parte de este gran proyecto que fue el tributo a Nino Bravo Claro, ya ahí había participado el coro Claro Ya ahí en esa oportunidad había presentado el Clash Mirá vos, qué bueno, qué bueno Y luego de aquella, en el 2016 luego se hace ese bache Claro, de ahí no se hizo más No continuamos con la producción Eso, no se continuó, claro No continuó porque, bueno, por cuestiones de tiempo y de diferentes cuestiones Cada cual tenía la suya Era, bueno, uno sabe bien que las producciones musicales se requieren y demandan muchísimo tiempo Y sobre todo dinero Dinero, sí, sí, sí Entonces, al ser una producción muy grande Bueno, en su momento no se podía, digamos, bancar realmente como tenía que ser Así que, bueno, desistimos de continuar con esa idea Así que, bueno, continuamos cada cual por su lado Y bien, bueno, surge esto el año pasado Justamente con el coro polifónico Que estábamos, que yo lo venía viendo en los últimos años Como que te estaba el bichito ahí dando vuelta de hacer algo Bueno, tengo un grupo espectacular de gente que tengo en el coro Que les encanta el canto, obviamente Porque estamos en un grupo de música coral Pero más allá de eso, el tema del tercer tiempo, que le llamamos nosotros Nos encanta cantar, que agarran la guitarra y empiezan a traer un recuerdo, traer otro recuerdo Sí, sí Y entonces, y es como que se forma y todos empiezan a cantar y a cantar Y digo yo, ¿por qué no hacer algo y traerlo nuevamente? Y que sea el coro los grandes protagonistas de esta música Que a eso tanto les fascina Y que a muchos de nuestra sociedad también, obviamente A mí particularmente me fascina la música en general Pero esta época del 70, del 80 y también un poquito más atrás Fue tan rico musicalmente esa época Que hay canciones que son... No, sí, sí, una maravísima Una maravísima Y sabemos siempre que es un material No sabes ni qué elegir Claro, porque hay muchas versiones de todo también, viste Independientemente de las versiones Tenemos tantos grandes intérpretes También Autores Con unas canciones tan lindas Que podríamos hacer décadas por 20 años Sí Fácilmente Pero bueno, comenzamos con un proyecto De hacer una producción musical Básicamente mi intención del año pasado Fue que conocieran un aspecto diferente De lo que generalmente un coro viene haciendo Y que también la sociedad pueda entender Que el coro se puede acomodar A diferentes tipos de circunstancias A tal punto de poder brindar un espectáculo Como el que vivimos el año pasado Donde, bueno, fue muy lindo Laburamos a full durante casi cinco meses Y bueno, con toda una experiencia nueva Para todos Porque no estamos hablando que dentro de nuestras filas No tenemos cantantes profesionales Son personas que aman el canto Y estar enfrente Siempre digo que estar enfrente de un escenario No es lo mismo que estar cantando atrás Y no, seguro Y no Es otra historia Estar enfrente Es tremendo No puede decir cualquier cantante Que actualmente sigue Digamos, con su experiencia Sabe que estar enfrente al público Es tremendo Así que bueno Muchos de ellos animaron el año pasado Y bueno, el año pasado Contamos con la presencia de Carolina López Así es Que nos acompañó Y Rococina también Que lo trajimos a las pistas de nuevo Sí, hace pocos días Rocco publicó unos videos Porque bueno Fue de mucha felicidad Y mucho agrado Porque él hacía mucho tiempo Que no volvía a los escenarios Y la invitación tuya La verdad que lo hizo muy feliz Bueno, somos primos con Rocco Y me contaban en aquella oportunidad Que bueno, que era Y bueno, y hace pocos días Vi que publicó unos videos De lo que fue Ese tremendo show Porque la verdad que no es por nada Pero tiene una voz espectacular Rocco Tiene una voz muy particular Muy linda Yo la verdad que con Rocco Nos conocemos de la primaria Sí, sí Fuimos de la primaria juntos Y después, bueno Cosas de la vida Yo en secundario me tuve que ir De Marcos Juárez Pero siempre estuvimos conectados Por esto Que es la música La música, sí Después volvimos en su época Con Impulso Anterior a eso Estuvimos con el grupo Cerebro ¿De acuerdo? Que viajamos por casi todo el país Con Cerebro Muchos por acá A lo mejor no lo conocerán Pero fue un grupo Donde Nos abrió un montón de puertas Sí, sí Y fue muy lindo Esa experiencia que tuvimos Bueno Y después tuvimos justamente Con la gente de Los Cangular Claro En Impulso En Impulso Durante muchos años Así que bueno Prácticamente estamos ligados Por la música Sí, sí Claro Y me parecía que Que estaba bueno Que él pudiera estar En ese espectáculo Porque Justamente porque yo necesitaba Algo diferente Algo que Como canciones de Nino Bravo Y la voz Que vos me decís Nino Bravo Yo le hago referencia A rock Claro A rock Porque es algo que tiene Un timbre muy particular Entonces digo Bueno Tiene que ser él Que lo pueda representar Claro Sí, sí, sí Así que bueno Por eso eso estuvo muy bueno Sí, la verdad que sí La verdad que sí Tremendo Y bueno Como bien decías Y destacabas La presencia de Caro también Pero bueno Este año se viene con todo Hay una expectativa tremenda ¿Por qué? Porque hubo gente Que el año pasado Se quedó afuera Porque bueno Porque no compró La entrada a tiempo Y demás Entonces esa gente No se quiso quedar afuera Este año Y dijeron Vamos a comprar la entrada Sí, la verdad que fue Una sorpresa enorme Si bien El año pasado Habíamos quedado ahí Como diciendo ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos de nuevo? Sí, sí ¿Lo hacemos de nuevo? Entonces Pasaron los meses Cuestiones Bueno De país Y todo lo demás No nos quisimos animar Y dijimos Más vale Lo hacemos el siguiente año Con más tiempo Tranquilos Y hacemos algo nuevo Porque acá No es que estamos repitiendo Ningún tipo de repertorio Ni nada por el estilo La producción es totalmente nueva Totalmente Diferente Diferente Es todo nuevo Y tengo gente Que se ha animado Este año A poder participar Dentro de la fila del coro Que también eso me da Una gran alegría De que nosotros Como dijimos Seamos los protagonistas De este momento Claro que sí Así que Por ese lado Estoy muy feliz Porque están trabajando A full Todos Con un entusiasmo gigantesco Y con muchas ganas Muchas ganas De que esto salga bien Así que bueno Por ese lado Estuve muy contento Sí La verdad que sí Y aparte Lo que hablábamos Con mis compañeros Ahí Del compromiso Y la responsabilidad Que es todo esto Empezando De vos que sos el director Y sí Lucas Porque viste Uno tiene que tomar El compromiso Y la responsabilidad Que esto requiere Porque es un yo De más de una hora Hora cuarenta Más o menos Sí aproximadamente Y sí O sea que viste Tenés que tener el training Y viste todo No, no La producción es Es dura Es dura Es muy dura Te requiere mucho tiempo Y sí Mucha dedicación Mucho estudio Y el compromiso Sobre todo Sí Por eso te digo Así que Además de ser costosa Además Además de ser costosa Porque sí Además de ser costosa Sí, sí Nosotros lo hacemos Todo a pulmón Si bien Tenemos empresas Que nos están ayudando Y sinceramente Estamos muy agradecidos A todas las que han confiado En nosotros Que lo tenemos Allí en pantalla Como verán Así que Bueno Agradecemos a todas Esas empresas Que nos dieron Su granito De confianza Para este espectáculo Los cuales nos ayudan Tremendamente Con el poco Mucho que aportan Cada una de ellas Así que También Estamos muy contentos Por ella también Reprecución También como verás Hay gente Sí, sí Hay empresas Que no son de acá Que no son de acá Es verdad Y eso también Como que nos da Ese aliento De decir Bueno está bueno Qué bueno Que de afuera También No nos permita Eso Tener esa confianza De este espectáculo Porque seguramente Muchos de ellos Ya lo habrán visto El año pasado Y no se querían Quedar afuera Este año Viste Bueno es lo que te decía Entereormente Viste Es lo que te decía Entereormente Todo hay que difundir Porque bueno La gente Del departamento Ve y dice Ah mirá En Marcos Juárez Ahí está el show Vamos Apostemos Paguemos un entré Vayamos a ver Un lindo espectáculo Así que está bueno Está muy bueno Y este año Bueno particularmente También quise traer A un gran amigo mío Que es de Marcos Juárez Sí Pero bueno Hace muchos años Que está viviendo En Belville Así que Muchos lo conocen Como Gerardo Matiusi Que también Estuvo con nosotros En décadas En su momento Sí Yo recuerdo Recuerdo Lo conozco a Gerardo Sí Ahora viene con nombre Artístico El Belville Con nombre artístico La verdad que Cuando me dijo Yo me quedé Bueno pero está bien En algún momento Se tenía que dar Obviamente Ahora el truco Está muy bien Gerardo Matiusi Hace un francés Bien Está muy bien Está muy bien Le mandamos un beso Ahí a A él y a la familia A todos Así que Espero que lo vengan a ver Obviamente Claro Seguro La gente de Belville Vamos Apuesten Bueno Nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más charlas Con Lucas Murúa Descubre la calidad Que te mereces En cada producto En Suitos Masari Desde artículos De Basari Plásticos Hasta perfumería Exquisita Masari Tenemos Todo lo que necesitas Y más Encuentra las marcas Más reconocidas Y confiables En nuestros estantes Además Asegura el bienestar De tu mascota Con nuestro balanceado Premium Masari Y para tus necesidades Diarias Contamos con carbón Gas envasado Y PF Y una variedad De saumerios Zafirus Para crear Un ambiente perfecto En tu hogar Masari Ven hoy Y experimenta La excelencia En Suitos Masari Nos encontrarás En Ceballos 792 Contacto Al 3472 46 92 93 Sueltos Masari El gobernador Martín Yallora Anunció Empleo Empleo Más 26 Destinado a crear Oportunidades de trabajo De calidad En el sector privado Para 10.000 cordobeses Mayores de 26 años Con prioridad En quienes superen Los 45 Las inscripciones Estarán abiertas Hasta el 16 de septiembre Ingresando al sitio web Desarrolloyempleo.cba.gov.ar Este programa equilibra Es por eso que lanzamos Más 26 Y cuando es más 45 Entra CIOCIN Porque le queremos Dar Una segunda oportunidad Porque para nosotros No son materia descartable Porque para nosotros Sabemos que tienen valores Que tienen ganas De trabajar Y que necesitan Una segunda oportunidad Gobierno de Córdoba Con el esfuerzo de todos Seguimos haciendo Gestión Martín Yallora Descubre Kiosco 24-7 Tu nuevo lugar favorito En Tucumán Y primero de mayo Tenemos todo lo que necesitas A cualquier hora del día Golosinas Y mercadería variada Lácteos frescos Delicioso café y facturas Servicio de fotocopias Y mucho más Además Paga cómodamente Con tu billetera virtual No te lo pierdas Kiosco 24-7 Siempre abierto Siempre para vos Descubrí Todo lo nuevo De la temporada En Valkiria Zapatería Con las marcas Más destacadas Te ofrecemos El mejor calzado Para que tus pies Disfruten De seguridad Y calidad Encontra nuestra línea Completa de zapatillas Urbanas Accesorios Y recibí Una excelente atención Visítanos En San Martín 863 O contactanos Al 347261 2089 Seguinos En nuestras redes sociales Compra calidad Siempre Con Valkiria Zapatería Una calle bulliciosa Con mujeres De todas las edades Caminando con confianza Y estilo Descubre tu esencia Libre y vibrante Con Alma Gitana Mujeres Luciendo prendas De Alma Gitana Desde urbanas Hasta bohemias Indumentaria femenina Que celebra La diversidad De estilos Y tallas Una amplia gama De outfits Desde casual Hasta elegante En diversos cuerpos Porque en Alma Gitana Todas Encontramos nuestro lugar Alma Gitana Ropa urbana Santiago del Estero 274 Instagram Arroba Alma Gitana MJ Teléfono 3472 467 764 Alma Gitana Donde la moda Encuentra su libertad Continuamos con la ampliación Del sistema de desagüe Pluvial de Marcos Juárez En calle del Niño Y circunvalación Suroeste La primera etapa De mejoras Fue la traza subterránea Del Gran Canal Noroeste Con la colocación De 1500 tubos De 2 metros Y la profundización Del Lago de la Rosa Para ampliar La capacidad De retención De aguas Y evacuar Un caudal De 700.000 litros Por hora Con el aporte Del gobierno De la provincia De Córdoba Ejecutamos Una de las obras Públicas Más fundamentales Del presente Y brindamos Una solución Definitiva Al histórico Problema de inundaciones En distintos sectores De la ciudad Invertimos Construyendo Futuro Juntos Municipalidad De Marcos Juárez No desafiemos Al fuego El 99% De los incendios Forestales Son intencionales Toma conciencia Si ves humo O fuego Llama al 911 Gobierno de Córdoba Seguimos haciendo Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Y seguimos charlando Con Lucas Murúa Lucas Bueno Este Nos contabas Que Bueno Está invitado Este Gerardo Matiuch Matiuch Gerard Matiuch Que le mandamos Un beso Va a ser un placer Poder tenerlo En la ciudad De Marcos Juárez Para este Tributo Si Nos traen Unas hermosas Canciones Divinas De Sergio Deniz Lo cual Para mi Tremendo Tremendo Creo que una voz Como la de el Es Inigualable No, no Yo cuando Mira que hemos Trabajado juntos Y sinceramente Vos Cerro los ojos Y es Sergio Deniz Aparte Es un Personaje Es un personaje Lindo Así que Me encanta Que me hayas dicho Que si En la invitación Así que bueno Este año Cuando dije Bueno Vamos a hacer Necesitaba algo diferente Digo bueno Vamos a ver Que Como anda Porque la verdad Que yo hace mucho Que no nos veíamos Por cuestiones de la vida Por cuestiones Obviamente Por las distancias Y todo eso Así que En el momento Que le hago la invitación Obviamente Que me dijo Que si de una Que se Se sumaba a esto Así que bueno Más que contento Claro que si Claro que si Bueno Otro invitado especial Aparte de él No va a haber En esta oportunidad No Perfecto En esta oportunidad No Porque justamente Dice que Tuviéramos más protagonista Claro Nuestros coreutas Nuestros coreutas Las personas Que actualmente Están con nosotros Y que bueno Traen un repertorio Totalmente amplio Con Pasando por Diferentes Décadas Y estilos musicales Así que Es una propuesta Muy linda Siempre intentamos De que Año a año Lo que se haga Ya sea En este tipo De formato De show O conciertos Que brindamos De diferentes Sea Uno mejor Que otro Siempre En una cuestión De superación ¿No es cierto? Así es Bueno yo Les puedo asegurar Les puedo asegurar Que se está trabajando Muchísimo Para este Show Décadas Este señor Que ustedes ven acá Usted no sabe Lo que labura Y lo que hace Para que todo esto Salga así Obviamente Acompañado Toda la gente Del coro No se lo pierdan Porque ustedes no saben El joke Que van a ver Un joke De excelencia Van a ver De mucho trabajo De mucho compromiso Hay unos temas Maravillosos O sea Ustedes me dirán Lo estás revendiendo El joke Yo te lo vendo Porque sé lo que Te voy a Sé lo que Te estoy diciendo Yo Más allá Que tengo mi corazoncito En el coro Y que quiero Y aprecio a todos Mis compañeros Porque hay un gran equipo Un gran grupo Este bueno Con Lucas a la cabeza Que la verdad Que esto está todo Craneado A través de él Que arma cosas Tan pero tan lindas Y que bueno Que nosotros Siempre aceptamos Y seguimos Que sabemos Que trabaja a la perfección Y que si hay algo Que bueno Que no está bien O que falta Bueno Se ensaya Hasta que sale Como tiene que salir Así que bueno Estamos ya ¿Cuánto? Una semana y piquito Sí, casi Casi dos semanas Prácticamente Dos semanas Sí, es verdad Dos semanas Así que bueno También no quiero Dejar afuera También a A mis músicos invitados Sí, nombrados De primer nivel Que la verdad Son excelentes músicos Los tres Tanto Pablo Pereira Que está en la parte De percusión Y batería Bueno Justamente a Cristian Guerini Que se nos suma Cristian Querido A esto La verdad Que también Muy contento Porque esté con nosotros En las guitarras En ambas guitarras Que va a estar Una electroacústica Y una Guitarra eléctrica Bueno Emiliano Y lleno Que vengo Que vengo laburando Con él Hace muchos años Junto Con Carolina López Así que La verdad Que también Un gusto Tener Este calibre De músicos Excelentes Los tres Que bueno Por suerte Siempre también Cuando hago Cualquier tipo De propuestas Musicales Ellos se suman Al toque Así que Muy contento Por siempre Tenerlos Bueno No mucho más Que decir Sabemos que Muchos por ahí Habrán dicho Bueno No hubo A lo mejor Una trascendencia En publicidad Casi De show De décadas Pero los puedo asegurar De que Hace ya un mes Que salió La venta Y la venta Fue increíble Sí, tremenda Hasta el día de hoy Tenemos casi sala llena Lo cual también Estamos muy felices Por eso Sí, claro que sí Seguro Seguro Por eso Hacemos este refuerzo De poder hacer Esta invitación A toda la gente Que vean el programa Que ven la TRU De que no se queden No esperen Hasta el último minuto Porque el último minuto Se van a quedar Sin entradas Así que No se cuelguen No se cuelguen Así que bueno La gente de la zona Que tenga ganas de venir Sácame la plaquita Fran La gente de la zona Que tenga ganas de venir Bueno Se pueden contactar A través de las redes Del Coro Polifónico Sí, pueden hacerlo Por Instagram Al Coro PMMJ Sí, sí El Coro Polifónico Municipal De Marcos Juárez O en Facebook O en Facebook También en Coro Polifónico Municipal De Marcos Juárez Así es Y si no A mi teléfono Que es el 3472 500 627 Allí Me pueden ubicar Me mandan un mensaje Y bueno Atenderemos todas Sus consultas Seguro Seguro Tenemos esta oportunidad La posibilidad De que lo pueda hacer En dos cuotas Sin interés Con el tarjeto De Marcos Juárez Así que No le podemos dar Mucha más Facilidades Opciones La verdad que Bueno, agradecer La tarjeta Marcos Juárez Que también se sumó Como en cada evento De la ciudad de Marcos Juárez Porque la verdad que Tarjeta Marcos Juárez En esta oportunidad Con dos cuotas Sin interés Para la entrada de este Y bueno Para todos los eventos Es una granja La verdad que sí La verdad que sí Y no te vas a arrepentir No No te vas a arrepentir De aportar Es una muy buena inversión Lo que vas a hacer Para el 28 de septiembre 21 horas En el Teatro De la Sociedad Italiana En punto En punto Eso está bueno Eso yo quiero Aclarar a toda la gente En punto Yo A las 9 de la noche Si por ahí no se entendió Está muy bien Está muy bien Cierro las puertas Y arranca el show Así que Recuerden Recuerden Está muy bien Eso me gusta Me gusta el tema del horario Está muy bien Porque hay que respetar La gente que llega antes Y bueno Y hay que respetar a todos Los músicos Los coreutas Los coristas Al director A todo Así que Bien en punto 21 horas Así que no te duermas Vamos Adelante Se van a abrir las puertas A las 8 y cuarto Claro Está bien Entonces la gente va llegando 2020 Y la verdad que también hay que destacar, Lucas, el acompañamiento de la comisión que tenés porque trabajan muchísimo. Exactamente. La comisión, tenemos una comisión conformada de cinco personas que están trabajando a full durante todo el año, con un montón de cosas. No solamente estamos hablando de este espectáculo básicamente, sino en todos los conciertos que venimos haciendo durante el año, que son un montón. Están laburando a full y a su vez las subcomisiones que se van armando donde trabajamos en conjunto. Juntos todos. Los 48 corautas activos que tenemos actualmente son los que están trabajando todos, 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 todos. Así que bueno. Nadie se queda sin trabajar. Así que bueno, 28, 21 horas o clock en el Teatro de la Sociedad Italiana. Lucas ya te dijo de qué manera podés adquirir la entrada, si sos de afuera, si sos de alguna localidad cercana y querés venir a ver Décadas, ya tenés todo. De cualquier manera, luego vamos a estar posteando luego en las redes y demás. Tenemos, bueno, en Secretaría justamente de la Sociedad Italiana. También. Podés adquirirlo si les queda de paso. Y si no, si usted conoce a algún coreuta, alguna persona que esté vinculada al coro polifónico municipal, acérquese, mándale un mensajito. Y si él no tiene, seguramente sabrá cómo conseguírselas. Así que bueno, no se quedés en su entrada. Sí, es verdad. Eso también. Bueno, y pasa este show y llegamos a octubre. Y en octubre seguimos con las visitas a la iglesia de esta hermosa propuesta que yo siempre te dije que está buenísima y ojalá se pueda seguir realizando con el tiempo. Sí. Está muy lindo. Me encanta. A mí me gusta eso. En octubre vamos a estar cerrando nuestro ciclo de música coral con, justamente, con Carolina López. Qué lindo. En este espectáculo, porque prácticamente ya pasa a ser otra cuestión, ¿cierto? Si bien a nivel coral, donde vamos a trabajar un repertorio muy, muy lindo, muy lindo, porque si bien podemos tener canciones de película, podemos tener canciones medievales, podemos tener alguna cuestión que tenga que ver con los religiosos, el repertorio es fantástico. Como te dije, cada concierto que hacemos intentamos ir superándonos y este cierre me parecía que valía la pena que tener músicos invitados a Carolina López como justamente la invitada, donde lo vamos a hacer ahí en la Iglesia de los Mormones. En la Iglesia de Mormones, en Calle Tucumán. En la Calle Tucumán. Que después vamos a estar posteando por redes sociales. Sí, seguro. Por favor, ingresen a nuestras redes sociales, pongan me gusta, y hoy se van a ir enterando de cada cosa que nosotros vamos a ir haciendo durante el año, además de ir preparando un concierto de Navidad. Luego. Luego, luego. En el medio tenemos también nuestro viaje. Ah, bueno, quería que habláramos del tema del viaje antes de lo que es el concierto de Navidad, porque quiero que también la gente sepa de qué se tratan estos encuentros corales de cada viaje que se hace una vez al año, el coro, donde se encuentra con otros coreutas y directores. Que bueno, que está bueno que la gente sepa que uno también trabaja y paga un viaje y todo durante todo el año para que podamos, se pueda lograr esto. No, sí, por supuesto. Nuestras cosas que hacemos, este tipo de eventos que se hacen y diferentes cosas que hacemos durante el año es justamente para poder hacer capacitaciones, donde nuestros coreutas no tengan que pagar un peso para eso, entonces laburamos junto con la comisión para todo eso. Este espectáculo también tiene que ver un poco de eso, ayudarnos a poder realizar diferentes cuestiones y poder hacer que nuestro coro pueda viajar y representar a nuestra ciudad como siempre lo hace excelentemente. Cada vez que hemos ido a algún lugar, siempre hemos llevado a nuestra ciudad y bueno, siempre como digo, lo dejamos bien parado en todos los lugares. Sí, sí, sí. Es así. Y bueno, cada encuentro que se hace, festivales y todo eso, vamos con nuestro coro, llevamos nuestra música y siempre se arman esas convivencias, esos contactos, esas cosas que son muy lindas, que se disfrutan a través de esto, ¿no es cierto? De poder estos encuentros que ahora, por ejemplo, vamos a viajar a Morteros en esta oportunidad, pero el año pasado estuvimos en Mendoza y así. Nos encantaría poder viajar mucho más en el año, pero como dije, todo es costoso. Todo es costoso, todo es costoso, sí. Pero durante el año, hay mucha actividad durante el año. Acá en la zona también hemos visitado a Corral de Busto. Corral de Busto, sí. Hemos hecho encuentros allí, así que la verdad que la actividad coral se está moviendo muchísimo, no solamente acá en Marcos Juárez, sino en toda la provincia y en todo el país. Yo estuve un tiempo ligado a la gente de Adicora, a nivel nacional, estuve en la parte de prensa, básicamente, entonces conozco de antemano toda la actividad coral que se hace en nuestro país, a lo largo de nuestro país, que es muchísimo. Y cada vez se traen cosas diferentes, los maestros intentan hacer que cada coro pueda insertarse mejor en cada sociedad, en cada lugar y con unas cosas hermosas. Porque, bueno, como decimos, mucha gente por ahí piensa que el coro tiene que ver con alguna cuestión religiosa que solamente está en una iglesia. No. No, señora, está totalmente equivocada. Está totalmente equivocada, sí. Sí, hacemos eso. Sí, sí, sí. Pero el coro, la gente ofrece muchas cosas más interesantes, que estaría bueno que la sociedad pueda poder asistir a ese tipo de conciertos, de cosas que son muy lindas, como también lo hacemos, como lo hace la banda municipal, por ejemplo, con lo que pasó, justamente con esta banda regional, que la verdad que fue fantástico. Yo fui, en esta oportunidad, fui de espectador. Fuiste de espectador. No estuviste ni tocando, ni nada allí. No, en esa oportunidad no. Que sí, que bueno, hay que destacar un trabajo. Yo sé que Diego de Bosco fue un laburo tremendo poder hacer que todas estas localidades puedan juntarse, ensayar. Es un laburo tremendo. Yo lo conozco de primera mano, así que es también una cosa muy, muy linda que Marco Juárez también ha incorporado, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Así que bueno, muy feliz también por ellos, que son mis compañeros, porque yo en este año particularmente no estoy en la banda, pero bueno, seguramente en otra oportunidad volveré. Claro que sí, tenés que volver. Y con respecto a esto, que bueno, que esto ha salido también y generado por Diego, yo a veces los comparo un poco de la manera que trabajan, porque vos trabajás también así, siempre generando cosas nuevas, gestionando cosas nuevas, enllornándose, y eso está bueno. Y esto vos sabés que salió todo craneado por Diego y lo logró. Y esto no tiene techo, porque la proyección que hay es importante. Es enorme. Tremendo las ideas que tienen de llevarlo y proyectarlo y llevarlo a las diferentes localidades. Y ahora se van todos a Córdoba, a un teatro allá, o sea que es tremendo lo que se vivió anoche, es muy lindo. Así que bueno, de primer nivel todo, y después llega el fin de año Navidad, donde ahí después nos tomamos las vacaciones, Lucas Murúa. O ya me imagino, debe tener todo clareado para el año que viene, 2025. Yo no quiero tirarte, digamos, no te quiero cortar las vacaciones. Bueno, pero no me digan que no hay vacaciones este año. No, no. Pero vamos a comenzar. Bueno, mis compañeros que seguramente más de uno debe estar escuchando, se va a enterar ahora a ver qué es lo que va a pasar. No hay vacaciones, les voy a avisar. No hay vacaciones. No, no, pero vamos a comenzar el 2025, nuestra actividad coral, con un taller. El taller que deberíamos haber hecho este año. Claro. Porque todos los años hacemos un taller que, bueno, lo que hablábamos antes, la capacitación al coreuta, al cantante, a los directores, es fundamental. Lo cual también salen estas cosas, como lo que ha hecho en la década, por supuesto. Estas cosas justamente se trata de eso, ¿no es cierto? Empezar a relacionarse con otros directores, que nos traigan unas propuestas interesantes y que después podamos llevárselo a la sociedad como lo estamos haciendo. Así es, así es. Así que, bueno, y lo de fin de año, ya eso también, bueno, porque creo que hemos sido pedidos nuevamente, ¿no? Para el acto de Navidad. No, no, no necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. O sea, que va a haber otra cosa. Vamos a hacer un lindo concierto, sí, por supuesto, con músicos invitados siempre, porque este año quiero que, bueno, incluir a músicos de nuestra sociedad que puedan hacer cosas con nosotros, independientemente de todas las cosas que también hemos hecho con la banda, con el conservatorio, también poder hacer ese tipo de unión con gente que no tiene nada que ver con la actividad, por supuesto. Claro, poder sumarlo, está bueno eso, está bueno. Para hacer cosas interesantes que siempre surgen y, bueno, está bueno que podamos tener los recursos musicales y humanos para hacerlo, ¿no es cierto? Totalmente, claro que sí. Así que, bueno, ustedes ya están invitados, ya escucharon, ¿eh? Luego, en el medio de octubre se va a seguir, que va a ser el último, el de las iglesias. Sí, vamos a hacer el último. Porque después ya estamos directamente tocados al viaje. Claro. Que tenemos que preparar todo el repertorio, que vamos a trabajar parte de lo que ya venimos trabajando y a su vez trabajar con nuestro concierto de Navidad, que más allá de que por ahí son canciones que por ahí a veces siempre hacemos, yo siempre trato de darle una impronta diferente para que realmente sea algo diferente todos los años. Por eso no me gusta quedarme en lo... No, no, está bien. Sí, sí, y eso doy fe que es así. Siempre hay alguna vueltita de tuerca y está bien que sea así. Porque eso hace que sea mucho más interesante para el mismo coreuta también. Sí, sí, sí. Así que, este año como que han estudiado, fue tremendo. Pero no estuve... Me van a matar. Pero sabés lo que decíamos, estas son internas, pero bueno, la puedo contar. No me cuenten. Decíamos con mis compañeros, ¿no? Es verdad, es como que no te vimos tan exigente como el año pasado, es como que fluyó más todo. ¿Te parece a vos? Lo notaste, lo palpaste como lo palpamos nosotros, ¿no? Estuvo mucho más organizado. Eso, eso, yo creo que estuvo más eso, sí, más organizado. El nivel que hemos tenido de actividades creo que fue mayor que el año pasado. Que el año pasado. Pero este año fue una cuestión más organizada. Puede ser, sí, sí. Mucho más organizada y podemos cumplir con los tiempos de entre cada evento que se han logrado. No es cierto, yo creo que es eso. Sí, 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 sí. Pero creo que hemos trabajado muchísimo más que otros años, pero mucho más organizado. Sí, es así, como usted lo dice. Bueno, todo dicho, la verdad que siempre es un gusto. Sí, podemos charlar un montón de cosas, porque si le empiezo a preguntar el 2025 seguro que ya lo tiene todo escrito. Te lo puedo asegurar, porque ya seguro que tiene todo armadito. Pero bueno, dejemos que termine el 2024. No los asustemos a los chicos, que seguramente mis compañeros deben estar, hay más de uno ahí escuchando. Están impactando. Bueno, luego del show de década, ¿haremos alguna comilona, algo? ¿O no? ¿La comisión está armando algo o todavía no se ha hablado nada? Los terceros tiempos siempre fluyen rápidamente. Fluyen, fluyen, sí, sí. Como que se organiza rápido solo. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Es tremendo. No, esas juntadas son hermosas, la verdad que son muy pero muy lindas cuando festejamos los cumpleaños y todo eso. Así que es una gran familia el coro, es una gran familia, la verdad que sí. Y uno se empieza a conocer uno al otro y empezamos a tener cariño uno por el otro y a preocuparnos, y a preocuparnos. Y le mandamos un beso grande también a nuestro querido Charlie. Charlie, que se está recuperando, que le falta muy poquito ya para que lo volvamos a tener con nosotros, que es un compañero que queremos muchísimo, así como lo queremos a todos, ¿no? A cualquiera que tenga, o esté pasando un momento difícil, vamos siempre a estar apoyando. Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Con Charlie, siempre a pendiente de él y su familia. La verdad que le queremos mandar un cariño gigantesco a él. Posiblemente no nos esté viendo ahora, pero seguramente le llegará a todos sus familiares que posiblemente puedan estar viendo. Así que, pero siempre estamos pendientes de su recuperación, así que bueno, seguramente pronto lo tendremos nuevamente con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, gente, nos vamos despidiendo, nos vamos despidiendo, así que le vamos a pedir la plaquita de repeticiones a Francisco. Está la plaquita, ahí está, nos podés volver a ver mañana martes 9 de la mañana, jueves 23 horas, sábado 19 horas. Gracias, seguinos en las redes sociales, en arroba conectarte TV, en el Instagram, en el canal de YouTube también, que sabés que ya a la tarde tenemos ya subidito el programa, obviamente acá en el canal de YouTube, el Televisor de la Región Unimán y también en el canal de YouTube de Conectate. Así que bueno, que tengan una hermosa semana, disfruten porque se vienen días muy lindos, más allá de que hay un pronóstico de lluvia, pero va a ser muy poquito. Lucas, gracias. Gracias a ustedes siempre. Gracias. Siempre por todas tus invitaciones, ya sea aquí en el canal o en la radio, siempre que uno se pueda y se puede organizar con otras cuestiones de la vida, de trabajo, siempre está bueno poder hacer la visita y poder charlar de estas cosas. Seguro. A mí siempre me da un gusto tenerte y charlar. En la radio a veces nos extendemos un poco más porque, viste, la radio, bueno, acá estamos limitados con el tiempo. Pero no te cuelgues con la entrada, no te cuelgues con la entradita del show de década que es el sábado 28, 21 horas o clock en Teatro de la Sociedad Italiana. Ya te tiramos toda la data para que la puedas conseguir. Y si no me escribís a mí, yo te consigo la entradita. Gracias, gente. Hermosa semana. Gracias por estar siempre, por acompañarme. Y les mando un abrazo grande a todas las localidades vecinas que siempre me mandan mensajito ahí las mujeres. Chau, chau. Buena semana. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. Conéctate a la vida, descubre la alegría y vuelve a empezar, que todo puede cambiar. No tengas miedo, arriesga un poco más. No es más feliz quien tiene que quedar.